Muy bien, ¿y el filtro lo tenemos? Sí, está acá. A ver. Ah, qué chévere. No sé, ustedes me dicen. Lo que quiera cada uno. Bueno, muy buenas noches. Disculpen que decimos... ¿Está funcionando? ¿Sí? Sí, sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia, por estar aquí para la presentación del libro Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe. Y bueno, se nos hizo un poquito tardecito por las colas que hay a esta hora. Y entonces, bueno, vamos a hacer la presentación. En primer lugar, nos va a dirigir a unas palabras Marcelo Langieri, quien es el coordinador de los programas de grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que en este momento está teniendo su asamblea y la conferencia de Ciencias Sociales aquí en Ciudad de México. Es docente universitario e investigador. Bueno, Marcelo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, antes que nada querría hacer, querría expresar dos agradecimientos fundamentales. El primero, a Alba y al grupo de feminismo que ella coordina. Agradezco la invitación para estar presente aquí. Y además agradezco la generosidad, la capacidad de trabajo y todas las cosas que brindan al programa de grupos de trabajo de Claxo. En segundo lugar, querría agradecer a esta tierra, a México. Muy especialmente querría hacerlo porque yo estuve exiliado en México durante una parte de la dictadura militar en la Argentina. Y realmente recibí el afecto, el acompañamiento, fui recibido con la mayor solidaridad y realmente esas cosas a uno le quedan grabadas en el alma. Es una deuda que uno adquiere de por vida con esta tierra. Además, no era una cuestión personal, obviamente, ni siquiera de nuestro país. O sea, en México además encontrábamos compañeros de Chile, de todos los países, sobre todo los de América del Sur que estaban todos perseguidos, paraguayos, chilenos. Y realmente acá nos encontramos formas también, descubríamos formas de asociación, nos relacionábamos, conocíamos otras realidades mucho más íntimamente. O sea, México fue un lugar, era casi una meca, diría, en el exilio, en el contexto del exilio. Y aquí aprendimos, o sea, acá tuvimos oportunidades de todo tipo, fuimos recibidos en universidades, generosamente se abrieron las puertas en términos políticos y en términos personales. Entonces, francamente, es un recuerdo muy importante y todos los compañeros que han estado en esta tierra, que después retornamos a nuestros países, mantenemos una deuda y un afecto muy, muy grande. Así que cada vez que regreso a México, recuerdo con gran afecto esta experiencia. Esta cuestión, que a pesar de ser dolorosa, porque sin duda el exilio es algo muy doloroso, por otro lado también era una experiencia de un gran aprendizaje, compartir cosas muy fuertes, muy lindas. Así que muchísimas gracias, México, por todo lo que nos dieron. Bueno, debo confesar que hacer, digamos, un comentario sobre este libro no me resulta fácil porque yo no soy un especialista en el tema, entonces sentarse con personas que sí lo son resulta complejo de comentar este libro. De todas maneras, hay algunas cuestiones que sí voy a hacer, que son las que me impactaron más. O sea, la lectura de este libro es realmente muy importante, muy fuerte. Y en ella uno va redescubriendo aquellas cosas, inclusive aquellas cosas sobre las cuales tiene vivencia. Me parecía que era bastante interesante ver cómo el movimiento feminista, y este libro lo refleja fuertemente, ha ido instalando una agenda, ha ido ganando espacios formidablemente, inclusive, como bien se señala, hasta dentro de los movimientos populares, los movimientos de liberación, las organizaciones de izquierda y demás, donde muchas veces se reproducían muchas de las formas de opresión hacia la mujer, sin tener una conciencia plena de que ello se realizaba. Hay experiencias hasta casi cómicas acerca de cómo esto se reproducía, pero cuando yo leía, recordaba una en la Argentina, una muy importante organización que tenía una rama femenina, y ¿quién la dirigía a la rama femenina? Y además, un varón. Y esto era como algo absolutamente naturalizado. Y eran movimientos luchando por la revolución, por la transformación, o sea, no se trataba de un movimiento conservador, ¿no es cierto? Y esto era absolutamente común, uno lo encontraba, este es un ejemplo particular, pero uno permanentemente encontraba cómo se reproducían estas formas de opresión, cómo se naturalizaban, inclusive en el seno de aquellas estructuras que estaban luchando legítima y genuinamente por el cambio. No es que, no invalida esto las experiencias, porque esto me parece interesante, a veces se hacen reflexiones que de pronto no son interesantes, no son productivas. Es decir, no, había un proceso. Lo que pasa es que había un proceso con una limitación, con una ceguera extraordinaria. Y, digamos, la mirada desde entonces acá, digamos, encuentra un proceso de transformación extraordinario, verdaderamente extraordinario. No es que no sobrevivan formas como las descriptas, pero aparecen en términos de conflicto, claramente, ya no aparecen naturalizadas, aparecen como un conflicto. Y esto solo se hace un avance extraordinario. Por otro lado, digamos, también a lo largo de todos estos años, se han modificado las condiciones de todo tipo que dan lugar a relaciones sociales que empiezan a crujir, que la sociedad ya no tolera, ya no acepta como dadas, como naturales. Y por otro lado, aparecen procesos de cambio importantes en toda nuestra región, con limitaciones, sin lugar a dudas, pero aparece un proceso de transformación y de cambio que va cuestionando todas estas viejas formas de relaciones sociales. Y esta es otra cuestión que aparece como muy novedosa si nosotros miramos de los últimos 30 años en toda nuestra región. América Latina, hace 30 años, miraba hacia Europa para ver algunos de los procesos de transformación. Hoy en día, América Latina no necesita mirar hacia Europa. América Latina hoy ofrece con mucho más potencia procesos de transformación, en todo sentido, en cualquiera. Y sin lugar a dudas, los movimientos como el feminismo demuestran grados de autonomización extraordinarios en relación a aquellos paradigmas que, por otro lado, también proveyeron de elementos de análisis, proveyeron de elementos para transformar la realidad, para cuestionarla. Pero es fantástico que estos movimientos sean capaces de superar esas instancias y construir sus propias agendas. Nosotros vivimos un momento verdaderamente extraordinario en América Latina. Y creo que esa condición está dada porque estamos construyendo nuestras propias agendas. No es que no haya desigualdad, no es que no haya opresión de distinto tipo, pero lo que hay es frente a todas esas situaciones, procesos de construcción política, organizativa, de reflexión. Y esa es la gran característica del momento. Esto está dado y posibilitado por, por un lado, los procesos políticos que se han generado. Por otro lado, por el desarrollo de movimientos como el feminismo, que sin duda han aportado, no solo se nutren de esos fenómenos, sino que han aportado la construcción de esos fenómenos. Y este me parece que es otro aspecto central para cuando se evalúa. Nosotros decimos, porque si no pareciera que las libertades democráticas existentes o los avances fueran algo exterior a las acciones desarrolladas a lo largo del tiempo y entonces de los cuales uno puede valerse, puede servirse, puede utilizar. Y en realidad hay una contribución extraordinaria. Si nosotros tenemos conquistas democráticas en el continente, si nosotros tenemos conquistas sociales como verdaderamente las hay, es producto de procesos de lucha extraordinarios, de ejemplos de lucha. Y son múltiples los ejemplos de lucha en todas nuestras tierras. O sea, de no doblegarse, inclusive en las peores condiciones. Yo permanentemente cuando hablo de esto recuerdo y pienso a las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, en las condiciones más adversas posibles, fueron capaces de resistir, de realizar lo más importante que se podía hacer en ese momento, resistir. A pesar de que, digamos, racionalmente no había ninguna posibilidad aparente de solamente la testarudez, solamente el dolor profundo en el cuerpo y en el alma llevaba a enfrentar a un poder que era infinitamente superior. Que había tenido la capacidad de aplastar a movimientos populares muy importantes, muy poderosos. Entonces había una voluntad. Esa voluntad recorre distintos frentes, distintas experiencias. Y el movimiento feminista es una extraordinaria expresión de la voluntad. Extraordinaria, compleja voluntad. Porque con discrepancias, o sea, perfilando, o sea, cómo se perfila. Inclusive el movimiento, tampoco se puede decir que el movimiento feminista es una sola, ni una cosa homogénea, obviamente. Poco atractivo sería. Pero objetivamente es así. Entonces sí, pero sí hay una característica en condiciones de adversidad muy fuerte, o sea, haber sobrellevado, sostenido una voluntad formidable. Que no se ha doblegado, que ha crecido, que se ha multiplicado y que seguramente va a seguir multiplicándose y dándonos los ejemplos que viene dando y que realmente nos enorgullece. Yo reitero mis agradecimientos, creo, y como dice el libro en algún momento, que desde las ciencias sociales nosotros nos sentimos deudores frente a una realidad. El libro lo dice en el artículo de Alba, es decir, bueno, las ciencias sociales, o sea, la teoría está detrás de la práctica. Yo suscribo plenamente, de alguna manera, hoy lo decía Emir Sader, el secretario ejecutivo de Claxo, en su exposición en el plenario de la asamblea de Claxo. Y lo decía que las ciencias sociales son deudoras frente a una realidad que avanza con mucho más ímpetu, con mucho más velocidad y con mucho más certeza que las teorías. De alguna manera tomemos eso como un desafío, como un desafío y que nos permita multiplicar las energías, o sea, que nos permita multiplicar las acciones y que podamos continuar por un camino de lucha como el que se viene desarrollando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por todas las expresiones, por la comprensión también de lo que es el movimiento feminista. Bueno, ahora vamos a escuchar a Lourdes Enríquez, quien es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, y cuyas líneas de investigación de trabajo son derechos humanos, género y crítica al discurso jurídico. Gracias, Lourdes, por la invitación. Bueno, pues la verdad agradezco yo esta invitación. Bueno, me siento muy comprometida. Tengo saludos de la UNAM, del Programa de Género de Allá, de la directora. Bueno, quiero agradecer tanto a Alba Carosio como a la FEMU, a la Federación Mexicana de Universitarias, al Museo de la Mujer. Y bueno, escribí un libro, un texto al que voy a dar lectura. El libro que hoy presentamos se titula Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe. Está editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sus siglas son CLACSO, y recoge varios de los trabajos presentados y ampliamente debatidos en la primera reunión del grupo Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe, que se reunió en la ciudad de Caracas el año pasado, en el mes de julio. Este valioso libro, que nos va a ser muy útil para la docencia en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, donde colaboró, contiene los textos de doce autoras, cinco mexicanas, una cubana, tres argentinas, una costaricense, una chilena y la venezolana Alba Carosio, quien además es la compiladora de los textos y hace una magistral introducción del mismo, en la que empieza por alertarnos diciendo que mientras los discursos de legitimación de la desigualdad de clase o de raza suelen ser rápidamente detectados y neutralizados por la crítica, los discursos de legitimación de la desigualdad entre los sexos son desapercibidos y por lo tanto continúan activos. Provenientes de distintas disciplinas, que a mi juicio es la única manera de transdisciplinar el debate, las investigadoras feministas que hacen este libro se centran en los procesos de cambio que están ocurriendo en América Latina y el Caribe desde variados bagajes teóricos y metodológicos. Su objetivo es medir los impactos y aportes que los cambios en la región obtienen de las movilizaciones feministas y su propuesta es evaluar las transformaciones en la vida cotidiana de las mujeres. Ellas asumen responsabilidades y compromisos con la justicia social en la región y nos muestran la articulación de las agendas feministas con las agendas de otros movimientos emancipatorios. Llamó mi atención la forma en que las autoras describen lo que para mí es la noción de justicia pasada, justicia presente y justicia por venir de las mujeres. La referencialidad con la que le dan sentido, un sentido histórico genealógico y su puntual revisión por temas en diversos contextos tanto discursivos como prácticos. En la introducción del libro, Alba Carosio cita a la socióloga Francesca Gargalo, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y figura importante del feminismo crítico en México y Latinoamérica. La cita es la siguiente. La doctora Gargalo afirma que nuestra América es territorio de expresión de feminismos antiegemónicos y anticoloniales a partir de los movimientos de mujeres en resistencia que acompañaron los movimientos políticos por la liberación latinoamericana. Sin embargo, las necesidades y propuestas feministas han sido poco comprendidas y frecuentemente postergadas y aún hoy impugnadas por relatos utópicos que dejan intacto el patriarcado y se niegan a comprender su articulación vital con el capitalismo, el racismo y el imperialismo. Esta cita me lleva a pensar que estos relatos utópicos que mantienen intocado el sistema fundacional patriarcal también legitiman la globalización y con ello el discurso del derecho internacional de los derechos humanos, que pocos efectos ha tenido en mejorar la vida cotidiana de las mujeres, ya que esos relatos utópicos que yo llamaría institucionalizados, no ponen en cuestión las prácticas específicas mediante las cuales se ejerce la dominación masculina, sus mediaciones hegemónicas, el autoritarismo con el que se acompaña la construcción social de las subjetividades femeninas, la naturalización de la división sexual del trabajo, la normalización de la servidumbre voluntaria, la institucionalmente aceptada exclusión de las mujeres en todos los ámbitos de su vida y lo más grave y socialmente aceptado, los distintos tipos y modalidades de violencia contra ellas, hasta llegar a la violencia letal, que las lleva a la muerte y que nuestra legislación mexicana, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la llama violencia feminicida. Es importante tener siempre presente que la teoría feminista como pensamiento ético, político, social y económico ha hecho importantes propuestas alternativas para un modelo civilizatorio diferente, fuera de una lógica de opuestos. Alba Carosio nos explica con mucha claridad en este libro que el feminismo es un pensamiento crítico, contrahegemónico y contracultural, que se plantea desmontar la opresión y explotación patriarcal fundada en el contrato sexual, que da base al contrato social, aquel contrato social que propuso Rousseau en su obra La Reinvención de la Sociedad. La sociedad organizada a partir del contrato social se articula en dos esferas, pero sólo la esfera pública, a diferencia de la esfera doméstica, es designada como históricamente relevante. En el sustrato social sumergido e invisibilizado, el contrato sexual define las relaciones entre mujeres y hombres, legitima la diferencia como desigualdad con el ejercicio cotidiano de derechos y deberes, y establece la pertenencia de las mujeres al espacio doméstico, jerárquicamente subordinado, despreciándolo e instaurando plusvalía sexual, es decir, el patriarcado. Alba Carosio desmadeja estas ideas, añadiendo, y la cito, a partir del desvelamiento de la construcción social de las identidades sexuadas, el feminismo elabora una teoría de las relaciones de poder entre los sexos, y con una voluntad ética y política, denuncia las deformaciones conceptuales de un discurso hegemónico basado en la exclusión e inferiorización de la mitad de la especie humana. El pensamiento feminista ha producido una teoría crítica que demuestra que los rostros de la dominación son múltiples, y por lo tanto deben ser diversas las formas y los agentes de resistencia a ellos. Sacar a la luz la experiencia de las mujeres, sus aportes y su estar en el mundo, es por sí mismo un proceso constructor y ampliador de la emancipación. La histórica discriminación, opresión, explotación de las mujeres como conjunto subalterno, cruza de manera percibida como natural todas las formas de dominación. Por este motivo, la opresión de género es naturalizada, incluso dentro de movimientos y pensamientos emancipatorios. Alba Carosio afirma que el feminismo contemporáneo profundiza la reflexión desde lo concreto y desde la específica subordinación de mujeres latinoamericanas, pobres, negras, indígenas, como categoría política que articula memorias históricas y siglos de subordinación y también de luchas y propuestas, reconociendo que las mujeres no son un grupo homogéneo, por el contrario, emergen testimonios y movimientos de mujeres que parten de la pertenencia étnica, de la pertenencia de clase, geográfica, etcétera, y que implican el reconocimiento de la complejidad del sujeto colectivo feminista que aporta visiones nuevas y contrarias al simple marco liberal de derechos. La mención de Alba a no quedarnos en ese simple marco liberal de derechos me lleva a reflexionar que mientras para unas el feminismo se encuadra en un movimiento emancipador de corte moderno, para otras, las más críticas, el movimiento teórico-político-feminista se presenta a lo largo de la historia de Occidente. A mi modo de ver, de manera singular, sin responder a ninguna pasión histórica precisa, las feministas latinoamericanas insisten en sustraer su oportunidad de la historia de Occidente y acompañarla del diseño de una utopía civilizatoria nueva. Insisten en construir alternativas para una transformación sociocultural radical en la región y cabe pensar de la humanidad. El conjunto de textos contenidos en este libro nos llevan a entender que en un contexto de lucha por transformaciones socioculturales en América Latina y el Caribe nos encontramos frente a la gestación de nuevos marcos de sentido, ya que se describen espacios diversos y vibrantes de prácticas, resistencias, debates, movilización callejera, subversiones culturales, diálogos interculturales, negociación y presión hacia los poderes oficiales, reflexiones y propuestas contrahegemónicas y antineoliberales que interrogan la realidad, aportan saberes y opciones para mostrar lo antes invisible y construir una igualdad social más real, profunda y abarcante. Alba Carosio lo define así, el feminismo como teoría, praxis y proyecto ético-político que reivindica la diferencia y la igualdad de la mitad de la humanidad ha venido pensando desde una periferia cotidiana común y naturalizada y ha venido aportando análisis desveladores de la invisible discriminación y opresión sexual junto con potencia subversiva, utopías radicales y propuestas emancipatorias. Este libro nos muestra que si la igualdad comienza a ser un horizonte posible en América Latina y el Caribe, no es por avances de la legislación internacional como el grevio jurídico androcéntrico y eurocéntrico del que soy parte, lo explica. Es porque cuenta con la presencia de sujetos colectivos con capacidad de resistencia y autonomía para definir sus prioridades y proyectos emancipatorios. Las voces de todas las mujeres indígenas, negras, blancas, rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, discapacitadas, jóvenes, viejas, migrantes, lesbianas y transexuales son imprescindibles para repensar y demandar la igualdad, la justicia, la justicia social y la democracia. Las opresiones percibidas y nombradas por todas estas mujeres que mencioné son testimoniales, es decir, materia prima para propuestas audaces que enriquecen miradas y subvierten la fragmentación social, la mercantilización, la desintegración de la vida y el patrimonio, el patrimonialismo heredado del neoliberalismo que pervive incluso en el interior de las dinámicas y procesos de cambio. Una ética feminista de la convivencia busca superar el modelo procesal y jurídico de las relaciones humanas, porque éste carece de la solidaridad y de la profundidad necesaria para humanizar la sociedad. Esta línea ética lleva posiciones políticas que conducen a transformaciones reales de la cotidianidad. Como todas las teorías críticas, los compromisos del feminismo no terminan en el diagnóstico crítico de la realidad, sino en la acción política por ser el lugar en el que convergen las teorías críticas. Un aporte feminista ha sido llevar a debate en el espacio público temas que se han considerado exclusivos del espacio privado, como la planificación familiar, la maternidad libremente elegida, la violencia doméstica, ensanchando de este modo el ámbito de la política. Es decir, sacándola de lo cotidiano y personal e impulsando su transformación. La investigadora venezolana Alba Carosio señala algo muy importante y en lo que hemos estado pensando un grupo interdisciplinario de investigadoras en la UNAM. La cito. La interpretación, teoría y praxis feminista operan como una garantía de radicalidad en la gestación de alternativas y en la construcción de un proyecto político. A propósito de esta radicalidad, la relevancia teórica de nuestra propuesta, dice Carosio, parte de reivindicar que la sustitución indiscriminada de la palabra feminismo por el vocablo género despolitiza el feminismo, al vaciarlo de su contenido crítico más profundo. Utilizar el vocablo de género como concepto intercambiable con feminismo no solamente resulta en posiciones políticas y correctamente integradas al pensamiento hegemónico, sino que tomando una parte por el todo, opera como coartada legitimadora de amplitud y humanismo de otros discursos. Sobre todo, el género se convierte en un eufemismo para invisibilizar un marco de interpretación de la realidad que nos muestra la sociedad en clave de sistema de dominación patriarcal. Además, el feminismo se organiza como teoría crítica en torno a un concepto transversal, el patriarcado, y articulado con las otras formas de dominación. Subrayamos que la transversalidad conceptual feminista significa atravesar diversidades, posiciones e historias sin homogeneizar ni hegemonizar, sino estudiando alternativas, articulando propuestas y buscando complementariedad de proyectos emancipatorios. Desde ahí, se realizan contribuciones teórico-políticas que, antes que preocuparse por analizar una opresión principal u original, trabaje para el cambio de las lógicas de poder en las instituciones y la organización social. Agradezco mucho esta forma argumentativa en lo expuesto por Carocio, porque académicas feministas de nuestro país utilizan y proponen en sus investigaciones cualitativas y cuantitativas el concepto de interseccionalidad, que integrando el vocablo género al todo, opera, como ella analiza, siendo coartada legitimadora de amplitud y humanismo, invisibilizando la lectura de la realidad que hace el feminismo y que devela que la estructura fundante de la sociedad es un sistema de dominación patriarcal. Aunado a lo anterior, cabe señalar que a la ideología tradicional de los últimos gobiernos en México le ha venido muy bien ese orden del discurso legitimador de amplitud de derechos y humanismo, ya que instancias gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, en el sentido de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género, forman parte de políticas públicas conservadoras y de enfoque asistencialista que de ninguna manera cuestionan los dispositivos de dominación patriarcal. A este respecto, y criticando la línea neoliberal de las políticas de nuestro gobierno, Alicia Girón, una de las cinco investigadoras mexicanas autoras del libro, habla de teoría feminista y neoliberalismo. Describe la forma en que la búsqueda de rentabilidad del sistema capitalista ha permeado el mercado laboral con rostro femenino. Y se concentra en demostrar que el género atraviesa los procesos de producción que invariablemente están en crisis en nuestros países y la manera en que las mujeres, la feminización de la pobreza, siempre en desventaja, salen a surcir el tejido social. En ese mismo sentido, escribe otra de las investigadoras mexicanas, Eugenia Correa. Ella hace un llamado de atención sobre las brechas del gasto social y el déficit presupuestal que han mantenido y profundizado un déficit social, con amplias consecuencias en la desigualdad social y especialmente en la desigualdad entre mujeres y hombres. Ella propone una ampliación progresiva que presione a la plena utilización de los recursos productivos de una manera sustentable, especialmente de la capacidad laboral de la población latinoamericana que permite incorporar plenamente a las mujeres en la vida política, económica y social en toda la región. La equidad de género en América Latina sólo podrá avanzar firmemente reconociendo la necesidad de políticas monetarias y fiscales regionales que permitan el financiamiento sostenido a la producción de bienes y servicios sociales. Del importante fenómeno de la migración femenina hablan María Luisa González Marín, Patricia Rodríguez López y Alejandra Arroyo, investigadoras mexicanas también. González Marín y Rodríguez López se enfocan en las migraciones de las hispanas hacia los Estados Unidos y Alejandra Arroyo se centra en la migración de las mujeres latinoamericanas a España y a la comunidad europea. En el primer texto, sus trabajos aportan evidencias que muestran las desigualdades en los salarios, el tipo de ocupaciones, el nivel de pobreza y la falta de seguridad social por no tener documentos en la mayoría de los casos. También se describe la discriminación contra ellas por motivos de etnia, sexo o cultura y el beneficio que obtienen los gobiernos, los patrones y los delincuentes. Se explica que las migrantes centro y latinoamericanas han desarrollado las cadenas migratorias regrupando a sus familiares y se han convertido en soporte económico de sus familias dejadas atrás a través de las remesas que envían a partir de trabajos en situación de precariedad, como lo es el empleo en los servicios domésticos, de limpieza y cuidados. El endurecimiento discriminatorio de las leyes migratorias delata la persistencia de prejuicios étnicos, de clase y de género. El interesante y aclarador artículo de Magdalena Valdivieso de Chile revisa los aportes que desde los feminismos se han hecho al debate, al debate sobre la ciudadanía y democracia en América Latina. Junto con el examen conceptual, ella muestra cómo históricamente las mujeres organizadas de muy distintas formas en torno a sus intereses de género han presionado a las estructuras dominantes para lograr el reconocimiento de su condición de sujetas y de qué modo ese accionar ha incidido en cambios en las dinámicas de poder, en las definiciones de los asuntos públicos, en las arquitecturas institucionales, en los contenidos y significados de la democracia y en los imaginarios políticos en América Latina. La investigadora cubana Norma Vasallo hace un recorrido histórico y explora los cambios que se han producido en la subjetividad de las mujeres, en las distintas etapas de la revolución cubana. Concluye que en Cuba se vive una cultura patriarcal independientemente de la construcción cultural colectiva que se ha dado. Habla de la afectación de la crisis económica en las mujeres y de las estrategias solidarias que han desarrollado para enfrentarla. La doctora Monserrat Zagot de Costa Rica, a quien tuve el gusto de conocer en un congreso sobre violencia de género en Guatemala, analiza la historia y situación actual de las agendas feministas en Centroamérica. Analiza con agudeza crítica que mientras se abren espacios de participación ciudadana para las mujeres y se generan políticas de igualdad, sobre todo en el terreno formal, las difíciles condiciones económicas, la violencia generalizada, la represión y el avance del neointegrismo religioso y las políticas fiscales tienden a restringir la amplitud y contenido de esa participación y dejan las políticas de igualdad en el nivel de la retórica más vacía. En su texto titulado Un paso adelante y dos atrás, nos comparte un recuento histórico de los logros políticos jurídicos del movimiento feminista a nivel internacional y regional, pero pone un foco rojo de alerta en un fenómeno que, como en Centroamérica, también se está dando en México, el neointegrismo religioso y el debilitamiento del carácter secular del Estado, con sus terribles consecuencias para la condición social y jurídica de las mujeres. El aporte a este libro de las tres investigadoras argentinas, Silvia Berger, Raquel Drobete y María Chávez, es muy valioso también. La primera hace una contribución a la historia comparada del siglo XX sobre las desigualdades de género y la evolución de acciones para ir cerrando esa brecha. Examina desde una perspectiva demográfica la evolución de las desigualdades de género en el marco de los regímenes de acumulación que han signado el desarrollo argentino desde la plena inserción del país alrededor de los años 80 del siglo XIX, en el mercado mundial que se caracteriza como oligárquico y agroexportador, periodo en que se duplicó la población argentina por el gran flujo migratorio. Silvia Berger visibiliza que esta etapa es el inicio de la construcción en la Argentina del sustrato ideológico de la familia nuclear, nuclear o tradicional, el hombre proveedor y la mujer cuidadora. Por otro lado, Raquel Drobeta y María Chávez presentan reflexiones en el campo de la salud reproductiva, especialmente sobre el impacto de las políticas de salud sexual y reproductiva implementadas por el Ministerio de Salud de Argentina en poblaciones indígenas de la localidad de Susques. Drobeta visibiliza que lo que ocurre sobre la trayectoria reproductiva de las mujeres indígenas no es simplemente un proceso de medicalización del embarazo y el parto, sino que se trata de la monopolización de la etapa reproductiva por parte del personal médico alopático sin permitirles aplicar sus saberes ancestrales. Explica que se extiende el dispositivo hegemónico sobre los derechos reproductivos de las mujeres y su especificidad étnica. El caso descrito y los procedimientos de salvingoclastia sin el consentimiento de las mujeres indígenas en nuestro país son claros ejemplos de tecnologías del biopoder. La larga y compleja lucha por la despenalización del aborto en Argentina y sus múltiples y variados obstáculos son narrados en el texto que escribe María Chávez. El trabajo de los movimientos feministas de allegarse y difundir en la medida que se lo permiten argumentos sociales, jurídicos, de salud pública, filosóficos, médicos y de las ciencias sociales, ha tenido efectos en la irrupción de las masas populares en el espacio público y en la construcción de la demanda por la autonomía corporal desde abajo. La autora detalla los múltiples hitos de movimientos feministas y de mujeres, articulaciones que se unen y se separan, ponen y postergan prioridades en el desarrollo de una larga lucha en la que se cruza la presidencia de una mujer que no ha entrado de lleno a solucionar la violencia institucional contra las mujeres en el caso de las medidas punitivas por interrumpir un embarazo no deseado y las altas tasas de muerte materna que el aborto clandestino acarrea. Por último, el texto de Alba Carosio, compiladora de este excelente libro, titula su contribución Mujeres hacia el socialismo feminista en Venezuela, en el que detalla el cambio en que se ha producido, el cambio que se ha producido en la participación y protagonismo de las mujeres que llegan al espacio público como sujetas del pueblo a partir del proceso de la revolución bolivariana y la nueva constitución. La autora analiza con detenimiento los impactos que tienen las políticas contra la pobreza en las mujeres, su incorporación a las misiones y el desarrollo de la institucionalidad y legislación de género. Carosio hace referencia especial a la construcción del poder popular con las mujeres que antes estaban en la subalternidad. Evalúa los logros y enlista los temas pendientes. Se le agradece la explicación sobre el proceso bolivariano, porque de hecho sabemos poco. Y se le agradece también cómo nos explica la inserción política de las mujeres en él, principalmente las mujeres del pueblo. Felicito a las autoras por este libro y agradezco la invitación a presentarlo. Con su lectura aprendí mucho y miré desde variadas perspectivas feministas teóricas y de movilización. Miré algunos procesos de cambio en América Latina y el Caribe y los impactos que estos procesos tienen en la vida de las mujeres y en la articulación de sus agendas políticas con renovada utopía feminista. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Lourdes, un análisis precioso de lo que hicimos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Nadima Simón, quien es profesora emérita de la UNAM, miembro del Consejo de Honor y miembro del Consejo de Honor de la Federación Mexicana de Universidades. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a comentar este magnífico libro. Gracias al grupo de capítulo de economistas de la Federación Mexicana de Universitarias. Gracias Alba por esta invitación. Gracias. Realmente para mí fue un placer leer el libro, porque está espléndidamente bien escrito, con un lenguaje académico, pero muy, muy legible, se entiende perfectamente bien. Y yo creo que para todas las personas interesadas en el movimiento feminista, pues va a ser muy útil, porque ya como Lourdes Enríquez nos hizo una magnífica interpretación y lectura de lo que contiene el libro, bueno, yo había hecho algo similar, pero ya no lo voy a leer, ¿no? Pero… Entonces, yo quiero decirles que en primer lugar, a mí me encantó que este libro fuera resultado de lo que dijo el doctor Marcelo, de reuniones del trabajo. No es nada más la compilación de trabajos y puestos en un libro, sino que es el resultado de reuniones, de intercambio de ideas, lo que hace que el libro tenga una espléndida unidad. El lenguaje es muy homogéneo y el libro plantea una hipótesis que se mantiene a lo largo de todos los capítulos. Esto a mí me parece sumamente interesante y quiero leerles la hipótesis. La hipótesis dice que el feminismo como pensamiento crítico, utopía ético-política y movimiento social, ofrece importantes contribuciones a los procesos de cambio en América Latina y el Caribe y a la generación de propuestas y alternativas emancipatorias. Como ustedes oyeron cuando la doctora Lourdes hizo su comentario, esta hipótesis está presente en todos los capítulos y eso le da al libro una unidad y por eso me permito felicitar a Alba Carosio por este logro, que ella lo hace de manera espléndida en la presentación que hace del libro. Entonces, eso es algo muy importante de un libro. Otra cosa que quiero hacer público y que me gustó muchísimo es que Alba Carosio en la presentación hace un resumen de las principales reflexiones de todo el libro, algo que considero que es muy difícil y ella logra plasmar en seis puntos las ideas que permean a todo el libro. ¿Cuáles son esos puntos? Dice, las mujeres han aportado al sostenimiento del sistema y hemos terminado siendo un movimiento por la participación de las mujeres en lugar de la emancipación de las mujeres. Cuando vimos en el discurso político, hemos avanzado, las mujeres ya participan como jefas de familia, contribuyen a la producción y en fin, pero no nos dicen de qué manera. Y en este punto Alba nos dice, no es importante sólo la participación, sino que esa participación implique la emancipación de las mujeres. Otro punto importante, la cultura patriarcal está instalada en la subjetividad que mantiene el modelo de familia patriarcal. Y se nos olvida que en otros tiempos existían otros modelos. Simplemente cito, en la cultura maya existía un modelo matriarcal. Dice, la incorporación de las mujeres en la vida económica del país se produce en el contexto de la discriminación, lo que ocasiona mayores ganancias para el capital, lo cual es muy claro en los fenómenos migratorios donde hay condiciones terribles. Este punto lo retoman en el capítulo María Luisa González Marín, Patricia Rodríguez, Silvia Berger, cuando habla del sistema de acumulación, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante este punto. Y luego hay otro punto importante donde dice, hay una falta de correspondencia entre la democracia política y la democracia social, que es la que mantiene la opresión de las mujeres. El problema social y civilizatorio. ¿Qué implica esto? Que tenemos que trabajar por un cambio de cultura. No es nada más que las mujeres se incorporen al trabajo, porque sigue manteniéndose toda esta discriminación, explotación, subordinación, si no hay un cambio social que implique una nueva cultura sobre las mujeres. Y luego otro punto que se trata en varios capítulos, el derecho de las mujeres a su cuerpo sigue siendo negado, a pesar del protagonismo de las mujeres en los procesos de cambio social. Y esto lo hemos visto en México, donde ha habido una regresión, porque en lugares donde no se penalizaba el aborto, ahora se penaliza. Me parece que son 17 estados de la república donde se penaliza, incluyendo mi estado natal de Yucatán, donde fue el primer estado que se mantenía sin penalizar el aborto y ahora ha dado un cambio. Entonces, han habido avances, pero también han habido retrocesos, y eso lo señala muy bien Alba Caroso. El cambio civilizatorio desde las mujeres propone que la economía no sea para la acumulación y la ganancia, sino para la adquisición de bienes materiales para la vida. Bueno, este punto me parece muy importante, porque creo que aquí está el centro. Vivimos en un sistema capitalista, en un sistema que propugna la ganancia del capital y todo debe subordinarse a ello. Y nos olvidamos de la vida, de que tenemos que garantizar un futuro sustentable para las nuevas generaciones. Y en ese futuro sustentable, que es uno de los pilares de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, está la sustentabilidad en sus tres esferas, económica, social y ambiental. La verdad me hubiera gustado en este libro, claro, no se puede tener todo, pero en este punto, ver cómo las mujeres pueden hacer agentes de cambio para la sustentabilidad. No solo agentes que propunan mayores ingresos para los hogares, sino que también la contribución que pueden hacer a este planeta y para las nuevas generaciones. Creo que pensar en los niños del futuro, creo que las mujeres lo podemos hacer mucho mejor que los hombres. Y que tenemos, y bueno, se nos ha tachado de cuidadoras, claro que lo somos. Y creo que podemos cuidar en medio ambiente mejor que los hombres. Y entonces, en este punto, yo cuando leí esto, dije, voy a buscar un capítulo, no lo encontré, pero yo creo que es un punto pendiente. Y por eso la Federación Internacional de Mujeres puso como uno de sus cuatro pilares para este trienio la educación para futuros sustentables. Para dar un cambio de mentalidad, de que no solo se vaya por la rentabilidad, por una competitividad, y de que va a servir, porque nos vamos a quedar sin planeta. Y nos vamos a quedar sin vida, porque estamos deteriorando a pasos agigantados todo lo que nos rodea. Y bueno, el problema económico es importante, desde luego, porque el desarrollo social pasa por el desarrollo económico. pero creo que si se considera la sustentabilidad como algo que integra las tres esferas, vamos a ver que pueden cambiar las prioridades en este mundo. Porque, ¿de qué sirve que las empresas sean competitivas si no mejoran la calidad de vida, si están deteriorando el medio ambiente? Y además, el número de pobres aumenta en un sistema capitalista que de per se propicia la concentración del ingreso, aumentan los pobres y aumenta la desigualdad. Y eso lo vemos en el libro, en muchos de los capítulos se repite. Y en estos pobres, pues las mujeres, pues son las más amoladas y son las más perjudicadas. Y entre los más desiguales, pues bueno, están las mujeres. Lo que quiere decir, como bien se detalla en todos los capítulos, que no se ha logrado avanzar y que nos quedamos, como bien dijo la doctora Lourdes, en un discurso. Que el libro detalla importantes avances, pero yo pienso que estos avances, mientras no se articulen a un cambio del sistema capitalista, no es que lo cambiemos por otro sistema, pero por otro tipo de sistema capitalista, que vea más por el interior de las personas que viven en un país, de sus recursos naturales, pero de todos. Yo creo que la sustentabilidad descansa en la equidad de género y en la educación y en propiciar una cultura con una equidad de género. Y bueno, este sistema que ha propiciado, pues, migraciones, como nos detallan en el libro, Marisa y Patti, y también Alejandra nos habla de los migrantes en España, el problema de Centroamérica, y bueno, en todos los capítulos se repiten estas reflexiones. Y bueno, yo no quisiera explicarles más porque lo que yo quiero es que ustedes lean el libro. Y ya Lourdes nos hizo una muy detallada y magnífica interpretación de los capítulos. Y yo nada más quiero hacer esta reflexión que es tan importante el tema del feminismo, que desde el feminismo, como bien dice el libro, es como podemos propiciar un cambio, no solo social, sino económico y también ambiental, para dejarle a las futuras generaciones un mundo mejor. Gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, muchas gracias, Narima, estuvo precioso también y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, algo. ¿Qué es lo que se llama? Ah. ¿Qué es lo que se llama? en realidad, yo no tengo como muchas dificultades en la parte social y en la parte social y en la parte social y en la parte social se recupe la parte como del reposicionamiento de la mujer me apasiona y últimamente he buscado mucho la parte de la gente y me llama la atención lo que menciona Martín, que dice que hoy la teoría está teniendo a la realidad. Yo creo que hoy las mujeres no solo no conocemos misma de una desigualdad económica, social y política. Yo creo que las mujeres aún tenemos una especie de subordinación emocional. Yo creo que es la gran necesidad de las mujeres. He tenido la oportunidad de convivir con mujeres que están muy bien posicionadas en el cuerpo personal pero que siguen siendo presas de la búsqueda de ese amor idealizado. Y que mientras no haya un cambio cultural, mientras no haya un crecimiento no es hablando de lo espiritual pero no de Dios, no de una religión sino más allá y si no se hace un redireccionamiento del feminismo ya no desde la lista de derechos desde la lista política y demás finalmente no a mí me quedaría en teoría porque yo veo muchas mujeres que siguen en busca de la de esa mitad y no se dan cuenta que no hay un cambio de cultura no importa cuántas mujeres hay en la tribuna luchando porque sí al aborto porque sí a igualdad de obreras profesionales y demás seguiremos viviendo en la misma de la tribuna. Gracias. Esa es mi nombre Gracias. Ajá, señor. Gracias. En el aspecto turismo antes la mujer no se puede bocear porque no le daban a mi voz ahora más únicamente la voluntad de que sepa que posee es que la mujer sigue escalando y hay un dicho que dice que atrás de un gran hombre siempre va a tener una gran mujer por eso ya no va a tener validez ahora va a decir que al lado de un gran hombre existe una gran mujer me da mucho gusto por esta obra y me agradezco a los dos muchas gracias. Gracias. Bueno bueno muchas gracias por su presencia con esto bueno dejamos el libro está a la venta aquí también en la conferencia de ciencias sociales en América Latina la conferencia latinoamericana de ciencias sociales que se está celebrando en el hotel Alba 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 dije yo por Alba Caracas no porque en Venezuela el Hilton se estropió y se llama Alba en el colegio nacional en la primera que pena que pena bueno y este bueno para terminar yo verdaderamente quiero agradecer a Claxo básicamente que nos dio la oportunidad de tener el grupo de trabajo y después de publicar el resultado de las reflexiones a todas las compañeras que hicieron sus aportaciones yo creo que el grupo está cada vez más consolidado y funcionando pues mejor y continuará y continuaremos tratando de hacer aporte a los a las dos compañeras mexicanas que le hicieron con mucho cariño con mucha dedicación el texto y bueno un agradecimiento muy especial a Alicia Girón que hizo todas las gestiones para que se hiciera esta presentación porque no hubiéramos podido hacerlo sin las gestiones de Alicia entonces bueno eso indica que somos un equipo así que bueno muchas gracias a todos y buenas noches aplausos te estoy pidiendo que nos mande el texto te voy a dar a charla por reyes ay mira no es que sí es que es muy yo prácticamente cuando uno se siente una mesa como especialista además uno dice tiene que hacer una hablar de una generalidad es muy difícil pero muy bien está muy bien el libro hola 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 Gracias.